Entonces ahí es donde yo digo, jubilarte a los 67 años y eso como para qué? Y ahora que te digan, jubilarte a los 70 y eso para qué? O a los 75, o a los 80, o a los 100 En el fondo lo que nos están diciendo es, estamos esperando que te mueras antes Un saludo un día más en Experium Markets con Ángelo Rico Hola Ángelo, ¿qué tal? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien Hoy vamos a hablar de un tema que no es tan popular, al menos en YouTube Se trata de las pensiones ¿Qué piensas Ángelo de las pensiones y de la gente que espera jubilarse para recibirlas? Bueno, yo creo que la gente que trabaja esperando la pensión Está trabajando para un mundo que ya no existe Y son matemáticas puras y duras Hoy en día en economías desarrolladas, por ejemplo, la demografía está invertida La mayor parte de la población está aquí arriba Y la menor parte está aquí abajo ¿Qué es? Esto es el triángulo invertido ¿Quiénes son los que están aquí abajo? Los jóvenes Entonces hay muy poca gente aquí abajo Para pagar las pensiones de los que están aquí arriba Entonces, por simples matemáticas, no hay suficiente gente Trabajando para pagar las pensiones En muchas ocasiones hemos hablado de que el empleo, tal como lo conocemos Es un fenómeno que está en vías de extinción Por ejemplo, yo tengo a alguien que me ayuda con la limpieza en la casa Y esa persona trabajaba X horas a la semana en mi casa Ayudando con la limpieza Barriendo el piso, fregando, limpiando los ventanales, etc. Y resulta que hemos comprado en la casa un robot que se llama Rumba O bueno, no quiero hacerle publicidad Es un robot para limpiar el piso Ese robot lo que hace es absorber el mugre Porque lo que hace es el trabajo de aspirar Y también friega el piso Hace las dos funciones ¿Qué pasa? Que la chica que me ayuda con la limpieza La mitad del tiempo se lo pasaba fregando y barriendo ¿Qué pasa? Que ahora ese trabajo lo hace el robot O sea, ¿qué pasa? El trabajo de ella, la jornada de ella se redujo a la mitad Entonces uno podría decir Ángelo, pero eso es injusto Entonces uno también podría argumentar Entonces fue injusto también cuando el tractor reemplazó al buey ¿Es injusto eso? No, eso es el progreso, eso es la evolución Los seres humanos Si estamos hablando de que estamos en la era de la información Lo que quiere decir eso es que la fuerza bruta Está siendo reemplazada por la información O por otras formas O no digamos la fuerza bruta Sino que el trabajo duro Está siendo reemplazado por el trabajo inteligente O por el conocimiento Entonces si el trabajo duro está siendo reemplazado Eso lo que quiere decir es que el trabajo duro Está en extinción Y que todos los que se quieren ganar la vida trabajando duro Están intentando sacar agua De un pozo Que ya está seco O que está en proceso de secarse Entonces si el empleo está en extinción Y el empleo es la fuente principal Es decir Los tributos Los impuestos Generados por el empleo Son la fuente principal De la que beben las pensiones Es decir Las pensiones se pagan Con los impuestos que pagan La gente que trabaja Y si esta gente Si los empleos están en extinción Entonces la fuente Que paga las pensiones Está en extinción Y mi pregunta es ¿Qué vamos a hacer? Eso te iba a preguntar Uno joven a los 20 años Está diciendo No, yo trabajo Y bueno Esperando jubilarme algún día ¿Pero cuándo se va a poder jubilar una persona? Entonces hay varios temas El primero Que muy probablemente Cuando él llegue a su edad de jubilación No haya dinero con que pagarlo Físico Es decir El gobierno te dirá En 80 años No existe Ay perdón No hay dinero Ya Pero ya tienes 80 años Entonces ¿Qué vamos a hacer? Porque eso es lo que van a decir Ay perdón Ya Pero ya te has pasado la vida Trabajando y cotizando para la pensión Van a decir Ay perdón Nos quebramos Ya No hay con qué pagar pensiones Y tú ¿Qué vas a hacer? Nada Porque ya estás viejo Ya estás No, no Ya estás Está obsoleto No, no puedes hacer nada Entonces yo Pero esa es una parte No habrá Probablemente no habrá dinero Ni en economías avanzadas Ni en economías en desarrollo Menos Y lo segundo ¿Cuál será tu edad de jubilación? Eso La actual Por ejemplo En España Por ejemplo Creo que la de los hombres Está en 67 Si puede ser Puede ser La de las mujeres La de las mujeres En 65 65 En Colombia Es igual Y en otros países Que conozco Más o menos Pero Claro El gobierno Los gobiernos Hacen cuentas Eso se llama El factor Actuarial Es decir ¿Cuánto dinero necesito Para pagar las pensiones futuras? Y eso tiene Matemáticamente Eso se Eso se calcula Con un factor Que es Exponencial Entonces ¿Cuánto dinero necesito Para pagar Las pensiones futuras? ¿Por qué es exponencial? Porque es gente Que llega a una edad Y se jubila Y entonces Eso es acumulativo Porque si la gente Se jubila a los 60 Y se muere a los 100 Entonces hay 40 años No da Pero claro Entonces Los que se jubilan a los 60 Le falta 40 Al siguiente año Los que se jubilan a los 60 Entonces Se acumulan con los del año pasado Al siguiente año Los que se Se acumulan Se acumulan Se acumulan Se acumulan Se acumulan Y entonces Y si el trabajo también Se está desapareciendo 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 Matemáticamente Los gobiernos hacen la cuenta Y dicen Ya no se pueden jubilar A los 67 Sí, sí Porque no da No da Ahora la única forma En que esa fórmula matemática Que es El factor actuarial La única forma En que esa fórmula matemática De Es subiendo la edad De jubilación Va Entonces ahí es donde yo digo Jubilarte a los 67 años Y eso como para qué Y ahora que te digan Jubilarte a los 70 Y eso para qué O a los 75 O a los 80 O a los 100 En el fondo Lo que nos están diciendo es Estamos esperando Que te mueras antes Porque eso es Estamos esperando Que te mueras Porque no habrá dinero Para tu jubilación Entonces ahora hemos detectado El problema Está clarísimo Pero solución ¿Qué solución tenemos? La solución Es clarísima Pero no es fácil La solución es que nosotros Por nuestra cuenta Construyamos algo propio Nosotros Es un riesgo Mira La gente Va al trabajo Buscando seguridad La gente Busca la jubilación Buscando la seguridad Y resulta que hay un riesgo gigantesco Más Más incluso Si tú llegas a los 67 años Y te dicen que no hay dinero Es arriesgado Te quedas pelado Si estás a los 70 O a los 75 años O a los 80 Es más En ese momento Si Suponiendo que te jubilas Con las condiciones actuales Tú no te jubilas Con el 100% del salario Tú te jubilas Por ejemplo En España Te jubilas Con el 70% Del salario Es decir Que si tú te ganas 1000 euros Y el promedio Sobre el cual se calcula Tu pensión Es de 1000 euros Tú no te vas a ganar 1000 euros Te vas a ganar Creo yo 700 euros O algo por el estilo Es decir Tu calidad de vida Se va a deteriorar Eres más viejo Y además Ahora vas a ganar Menos dinero Tu calidad de vida Se va a deteriorar Entonces Te vas a jubilar Muy viejo Es decir Ya no vas a poder Disfrutar la vida Te vas a jubilar Con unos ingresos Que son miserables Si te los pagan Y ese será el riesgo Y ese será el riesgo Que te los paguen Entonces La gente busca el empleo Y busca la jubilación Buscando seguridad Y resulta que Son los mayores riesgos posibles Es dejar en manos de otro Nuestro futuro Es dejar Nuestro empleo Nos genera ingresos Para vivir Eso de quien depende De un ser humano De otro De un extraño Que el día de mañana dirá No pues tú tienes 40 Pues te cambio por 2 de 20 Ya está Tienes 50 Pues te cambio por 2 de 25 Es que rinde más 2 de 25 Que 1 de 50 Desde el punto de vista Del empresario O del emprendedor Y ahora Teniendo en cuenta Eso del empleo Pero en el caso De la pensión El empleo es arriesgado Pero la pensión Es que te llegues A ese momento Y no haya dinero Y te digan Ay que pesar No hay con que pagar Y ya Entonces ese es el riesgo Yo pienso que Lo que hay que hacer Es hacer Lo que la gente cree Que es más arriesgado Y es construir algo propio Coleccionar activos Construir un negocio propio Aprender a generar ingresos pasivos Aprender a construir un sistema Aprender como construir un negocio en internet Aprender como apalancarse Aprender como invertir Yo pienso que no podemos delegar Nuestro futuro financiero En manos de extraños Y mucho menos en manos de gobiernos Que generalmente son corruptos No podemos delegarlo Porque seríamos tontos financieramente Lo que tenemos que hacer Es tomar el control De nuestras finanzas Y oh sorpresa Solamente tomas el control De tus finanzas Cuando tienes el control De tu propio negocio Hay una cosa Que es muy potente Que muy poca gente Lo ha interiorizado Y es Tú para prosperar Tienes que tomar El control de tu vida Para tomar el control De tu vida Tú tienes que tomar El control de tus finanzas Para tomar el control De tus finanzas Tú tienes que tomar El control de tu propio negocio Una cosa no viene Sin la otra No viene No existe Control de nuestra vida Sin negocio No existe Control de nuestras finanzas Sin negocio No existe negocio Sin control financiero No existe control financiero Sin negocio No existe control de nuestra vida Sin esas dos partes Eso es muy importante Y resulta que la gente cree Que eso es arriesgado Y lo arriesgado Es lo que verdaderamente O lo que realmente Están haciendo Para mí es muy triste Cuando escucho A un joven De 18 años De 20 años De 25 años Hablando de buscar La seguridad Cuando realmente Cuando nosotros Tenemos 15 años 18 años 20 años 25 años Es cuando nos tenemos Que tirar por un barranco Es cuando nos tenemos Que lanzar al agua Es cuando nos tenemos Que arriesgar Es cuando nos tenemos Que ir a muerte ¿Por qué? Porque podemos hacer Cosas que probablemente Más adelante No podremos hacer Porque no tenemos La energía Porque nos hemos convertido En una roca En alguien terco En alguien que no entiende Porque probablemente Ya tenemos familia Y las obligaciones Nos atan Y yo siempre digo Cuando uno es joven Si tú eres joven Y comienzas a invertir Y lo pierdes todo Tienes 22 años Pues tú sencillamente Te regresas A donde tus padres Se le echa más agua Al caldo Y comen todos Pero cuando Tú quieres asumir Determinados riesgos Cuando ya eres mayor Cuando tienes hijos Cuando hay una obligación Cuando estás de deuda Hasta el cuello Es más difícil No imposible Es más difícil Entonces cuando eres joven Es triste cuando los jóvenes Buscan la seguridad Porque lo que deberían Estar buscando Es riesgo 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 ¿Qué es riesgo? Entre comillas Porque no lo es Es construir un negocio propio En internet Aprovechar la herramienta Una herramienta tan potente Que es el apalancamiento Que si la sabes usar Y te educas financieramente Para usarla Será muy potente Y podrá hacer la diferencia Utilizar el conocimiento Para construir un negocio propio Educarse financieramente Para aprender a invertir Para emprender Etcétera Eso es lo que los jóvenes Deben estar haciendo En lugar de Estar buscando un puesto En lugar de estar buscando Una pensión Y ver a ver ¿Qué es lo que ocurre En 80 años? Que en general Todos los que tenemos Cierto nivel de inteligencia financiera Ya sabemos Mira La gente va Hacia las cataratas Yo hace poco Tuve la oportunidad De conocer Las cataratas del Niágara Que quedan en la frontera De Estados Unidos Con Canadá Y resulta que Tú te subes a un barco Y cuando tú estás A 2 kilómetros De las cataratas Tú no escuchas nada No se escucha Cuando escuchas tú El ruido del agua El crujir del agua Cuando estás A 500 metros De las cataratas Pero resulta que Si tú estás En una embarcación Débil A 200 metros O a 500 metros Tú ya estás muerto Porque las escuchas Pero tú ya no puedes Ir contra la corriente Simplemente las cataratas Te llevan La gente hoy en día Va hacia las cataratas Lo que pasa es que No las escuchan ¿Cuándo las escucharán? Cuando estén cerca De las cataratas Cuando tengan 60 70 años 55 años Y las cataratas Estén tan cerca Que ya aunque las escuchen Y aunque se decidan Tirarse del barco Y nadar Ya no podrán hacer nada ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera Es lo que ahora mismo Nos permite Escuchar las cataratas Y hacer algo Muy bien Ángelo Pues es un mensaje Pienso que es un mensaje Interesantísimo Para los jóvenes Y para los que no son tan jóvenes Porque al fin y al cabo Todos vamos hacia Hacia la catarata ¿No? Todos vamos hacia la catarata Si no hacemos algo Si no hacemos algo Si no hacemos algo Si, si Muy bien Ángelo Muchísimas gracias A mí sí A mí me encantó ¿Has aprendido? Yo siempre aprendo Siempre aprendo algo aquí Yo también aprendo mucho Y bueno Muchas gracias Por esta oportunidad Muchas gracias A nuestros seguidores Como siempre Para la única forma De nosotros Saber si estos temas Gustan Si son relevantes Si esta información Aporta valor La única forma Que tenemos Como seres humanos De saberlo Es cuando le das Like al video Cuando comentas Y cuando lo compartes Porque cada uno No comparte Lo que no le gusta Y lo que cree Que es un desperdicio Pero si crees Que es de valor Compártelo Y dale like Porque esa será La forma en la cual Nosotros sabemos Que este trabajo Que realmente es útil Que no estamos perdiendo tiempo Exacto Bueno Muchas gracias Muchísimas gracias Ángelo Y a tus seguidores Muchas gracias Un saludo Nos vemos Hasta la próxima Hasta pronto Gracias 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 Gracias